miércoles siete de julio en el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión eh la eh nuestra secretaria abogada eh nuestra estimada Claudita Rodríguez dará lectura a la cuenta. Gracias presidenta. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un proyecto de ley iniciamos moción de los diputados señores Brito, Boric, Andrés Céliz, Cris, Pibáñez y Verdez y de las diputadas señoras Carolina Marzán y Parra que declara el día cuatro de julio de cada año como el día por la defensa de la salud digna. Boletín catorce mil cuatro cincuenta y nueve guión veinticuatro. Oficio el subsecretario de Hacienda mediante el cual adjunta respuesta de la dirección de presupuesto acerca de la posibilidad de dotar de importancia estratégica a la mesa de trabajo conformada por la ANFO Cultura, la agrupación nacional de empleados fiscales, la dirección de presupuesto y la subsecretaría de las culturas para abordar desde lo presupuestario las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores fiscales. En dicha respuesta se informa que la dirección de presupuesto se reunió con la asociación de funcionarios de la subsecretaría de las culturas y las artes y que en junio o sea este mes se reuniría nuevamente con dicha asociación. Carta del secretario ejecutivo del consejo de autorregulación y ética publicitario CONAR, durante la cual envía copia de la carta remitida al gerente de Claro Chile, donde le comunica que ha admitido a tramitación el reclamo enviado por esta comisión y por el diputado señor Amaro Labra, por estimar que se refiere a una materia relacionada con la ética publicitaria y presentar méritos suficientes para ello. Al mismo tiempo informa que para emitir un dictamen ético es importante ser llegar las observaciones respecto del reclamo mencionado. Esto era respecto de la publicidad de Claro. Sí, gracias. Esa es toda la cuenta, presidente. Sí. Muchas gracias, estimada Claudia. Eh alguna observación sobre la cuenta? No, no hay ninguna palabra. Ah, diputada Santi Ibañez. Sí, eh, no está presente, no lo veo, por lo menos, el diputado Amaro Labra presenta, pero por lo mismo quisiera preguntar cuál es, eh, si si la secretaria abogada tendrá conocimiento de cuál es el procedimiento a seguir respecto de la respuesta por la publicidad de WOM. Eso quisiera saber, presidente. Muchas gracias, diputada. Eh, diputada, buenos días, eh, CONAR se comunicaron conmigo al teléfono y yo los derivé al mismo tiempo con la asesora del diputado Labra y tengo entendido, y esto también se lo vamos a hacer remitir, que ellos van a hacer llegar las observaciones al al CONAR, luego de lo cual, eh, ellos ya oficiaron a Claro, Claro tendrá que hacer sus escargos, y ahí van a emitir un pronunciamiento. Eso es el la tramitación. Muchas gracias, estimada Claudia. Si no hay más, eh, palabras solicitadas por la cuenta, pasamos a puntos varios, y antes de, de, de dar la palabra para puntos varios, yo quiero pedir unos segunditos para, para mandar un saludo, eh, y de manera simbólica, despedir con mucho afecto, eh, y admiración a nuestro colega, a nuestro compañero, eh, Pepe Secal, miembro del Teatro Ictus, y, y quien para muchas y muchos chilenos fue la voz que los acompañó en el exilio desde Radio Moscú. La trayectoria de Pepe en cine, teatro, radio, y televisión fue icónica, pero sobre todo lo recordaremos y lo despedimos con el mismo cariño que él entregó en el escenario. Hasta siempre una manera simbólica de despedirnos de nuestro querido colega, las condolencias, por supuesto, a su familia, a sus cercanos, a la familia del teatro, y muy especialmente a su hija, la conocida y querida actriz Adela Secal. Yo les pido un minuto de silencio, y si es posible, desde la comisión, poder mandarle nuestras condolencias, estimada Claudia, si lo sometemos a, a, a general, ya, muchas gracias. 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 Se ofrece la palabra para puntos varios. No hay palabras solicitadas. Nuevamente recordarles, no, no nuevamente recordarles, sino que solicitarles a los diputados y diputadas, y nuevamente pedirle disculpas al diputado Celis, porque estamos, la verdad, muy atentos con las invitaciones. Entonces, si hay alguna invitación de alguna organización que ustedes hayan solicitado y que no esté puesta en tabla, por favor, reiterenla, no es necesario que nos manden una nota, sino que directamente le dicen a nuestro secretario, me lo comentan a mí, por favor, ¿ya? Para que estemos ahí bien alineados y vengan lo antes posible. Esta sesión tiene por objeto tratar el proyecto de ley originado en moción de los diputados Jorge Brito, Gabriel Boric, Carol Cariola, Andrés Celis, Miguel Dispi, Diego Ibáñez, Andrea Parra, Daniel Berbesi, y de quien les habla, que establece el cuatro de julio como el día por la defensa de la salud digna, boletín catorce mil cuatro cincuenta y nueve guión veinticuatro. Estaban invitados para los autores principales para la sesión, no sé si habrán llegado, que es el diputado brito. Sí, mientras esperamos, perdón. ¿Está la invitada? Ya llegó. Mientras esperamos que llegue el... Sí, pero si está nuestra invitada, la señora, si está, entonces hagamos lo siguiente, para no hacerla esperar. Sí, mejor. Vamos a invertir el orden para no hacer esperar a nuestra invitada, y si en este rato llega el diputado Brito, que es el autor principal del proyecto, y si no, Claudita, ahí lo perfecto. Segundo punto de la tabla, recibir en audiencia a la señora Verónica Tuquijito, presidenta de la ONG, Jotimay, y al coordinador señor Guilles Bordes, para que se refiera al proyecto Jotimay, comillas, promover la protección de los océanos desafío extremo por el futuro de nuestros hijos. Muy bienvenidos, bienvenidas, es una invitación solicitada además por el diputado Andrés Celis, y tienen ustedes la palabra, no sé, diputado, si quiere hacer alguna intervención. Perfecto. Muy bienvenidos, Verónica y Giles, no sé si es Giles, Guilles, me corrigen, y tienen ustedes la palabra. Tienen que activar su audio. Yo lo activé, buenos días, ¿usted me escucha? Escucha perfecto. No veo a ustedes, no sé por qué, pero no veo a ustedes. Va. Pero nosotros la vemos. Ah, no sé por qué. No sé por qué no veo a ustedes. Bueno. Tiene que vender la cámara. Está prendida la cámara. Yo veo, por ejemplo, yo veo algún participante, como la Loreto, pero no veo la sala. Nosotros lo vemos y lo escuchamos perfecto, estimado. ¿Y usted ve a la señora Verónica? ¿Verónica? ¿Está presente? Sí, sí está. Ah. Yo, por ejemplo, veo a la señora Loreto Neumann, pero no veo la sala. Ah, seguramente tiene que poner, tiene que poner galería. Arriba, extremo superior derecho, hay que poner galería. Y ahí nos va a ver a todos. Hay unos cuadritos, extremo superior derecho, unos cuadritos. Dice vista hablante, galería, y tiene que apretar galería. No veo eso. Veo, veo, veo. Arriba derecha veo salir. Veo salir, sí. Sí. No, arriba, extremo superior, derecho. Dice vista, y ahí usted lo desplaza, lo despliega, y va a salir galería. Tiene que hacer clic en galería. Ok, estoy con celular. Ah, perfecto, ya. Eso es más complejo, pero de todas maneras lo vemos y lo escuchamos. Así que tiene la palabra. No se preocupe. Bueno, voy a dejar la palabra a la señora Verónica, que ella es la presidenta de la ONG. Verónica, Verónica, buenos días. Tiene usted la palabra. Yorana, muy buenos días a todos. Yorana Coruatatoa, yohomayayate, mahanarina, maha, aura, iti, itiatu, oruniteruaneo de desafío o de proyecto, o de desafío extremo de Jokimay. Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto y un placer de poder tener otro contacto más con ustedes para ver el tema del desafío. Más que un proyecto, es un desafío que nos lleva a la unión, que nos lleva a una unión tanto como país, como pueblos originarios, y por el futuro de nuestros hijos. Igual, agradeciendo al diputado Celi, de darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes en este desafío, y que a lo largo de todos estos meses que hemos tenido reuniones con diferentes ministerios, realmente nos ha faltado una parte más espiritual que algo que uno le plantea el proyecto, de cómo uno lo ve y cómo nace el proyecto, pero se siente mucho frío de muchos ministerios donde todas las, todos estos meses se les ha enviado el desafío para que lo lean, los videos para que vean. Entonces, uno siente al final que no, de parte no se encuentra esa unión, tanto como ministerio o como yo, como mujer de un pueblo originario. Obviamente que estamos hablando dentro de un contexto más, más ministerial, pero a veces es importante no entrar mucho en lo técnico, sino que en lo práctico, en la parte práctica, en la parte más cultural, más histórica, más, más, más de llevar por temas de dinero, aquí no estamos buscando un dinero, lo que estamos buscando es un apoyo de un buque donde pueda apoyarnos dentro de este desafío que supuestamente durante el mes de marzo, esto ya se debió haberse concretado porque se dio tiempo para entrar dentro de lo que tiene que ver con la administración, para desglosar todos los, todos los fondos para los, para diferentes ministerios y uno de esos era la Armada, que la cual necesitábamos el barco para el próximo año, para llevar a cabo este proyecto que sería un hito, tanto como país y como pueblos, no solamente mi pueblo, sino que el pueblo de todas las culturas, la unión de todos los países, la unión de todas las culturas, de, de la madre tierra, de la madre naturaleza, del desafío a través del océano pacífico, de darle y incentivarle a todos los jóvenes de que se puede tener más allá de pensar en algo más pequeño. Aquí lo más, más importante es que ustedes vean, lo puedan volver a canalizar o conversar de qué se trata, pero aquí como presidenta y experta de pueblos indígenas, derecho humano y cooperación internacional, lo que estábamos pidiendo era el apoyo de un barco más que dinero. Lo otro sería, es en el fondo de poder llevar una escultura esculpida en nombre de todas las mujeres del mundo, de cómo vienen, cómo viene el desarrollo de su, en el vientre de uno como, como madre, como hija, como abuela. Que se, que se lleve un, un desafío como esto que no se ha hecho en ninguna parte del mundo, un desafío en la cual de que un país tiene un pueblo originario que hoy en día está entrando dentro de la constituyente y que qué mejor tener una buena comunicación, un buen desplante, no, no solo verlo por parte monetaria, sino que verlo por una parte más, más espiritual, más como visión ancestral de que estos deportes se lleven en, en la, en, en el, en el crecer del día a día de los jóvenes, de los niños y de los ancestros, que ellos lo ven desde atrás de nosotros como una mejor forma de mantener la cultura y preservarla. Bueno, si me permite de, de resumir un poco el tema. Muchas gracias, tenemos un segundito para, para ir dando la palabra. Muchas gracias, Verónica. Sí, no se preocupe, no se preocupe, para ir dándole un orden. Y ahora, sí, no sé si nos puede ver, si no, nosotros lo escuchamos, eh, y lo vemos perfectamente. Tiene la palabra, Guiles. Sí, solamente para resumir el desafío, el desafío se trata de remar una canoa polinística de Rapanui hasta Mutumotiro, Iba. Son cinco días llevando a bordo todos los representantes de los pueblos del océano pacífico, incluido Macuchi, Rapanui y remeros de Chile. Y en el mismo tiempo, llevar una, una escultura, un Moai Baine, un Moai Mujer, y déjarla como en la historia, en el Mutumotiro, Iba. Como dijo la presidenta, necesitamos un buque de apoyo. Ya hemos trabajado de, desde enero, con todos los ministerios, todos los ministerios dicen que sí, nos van a apoyar, y al final que ni quedan. Dan solamente una carta de apoyo, pero ni llaman el Ministerio de la Defensa, que tiene el, es el único que tiene la posibilidad de dar la autorización de este buque de apoyo. Siempre nos hablan, como dice la presidenta de parte monetaria, que en realidad este buque ya está, va a pasar por la isla y pasa una vez al año por Mutumotiro, Iba. Y nos hablan de puro dinero acá, dinero allá. Estamos entendiendo que por la pandemia es complicado, pero está el buque. Entonces, eso es un tema, yo entiendo muy bien, de cada ministerio que tiene que ver con cada cosa tiene su costo. Está bien, pero ni un momento, como dijo la señora presidenta, ni un momento hablaron realmente de la parte que es la más importante, la parte de unión y una parte de representación de los pueblos originarios adentro de Chile. Y también para la idea es de mejorar un poco la relación que está dentro del pueblo rapanuí, estoy hablando del pueblo, no estoy hablando de la parte política, del pueblo rapanuí con el Estado de Chile, que de todo tiempo fue complicado, siempre se mejoró, pero falta todavía. Es el buen momento de este desafío para justamente alguna palabra de algún político que puede decir alguna palabra al pueblo rapanuí sobre la visión futura que se puede dar de la relación de Chile con los pueblos originarios. Para eso este desafío, pero parece que hay mucho que todavía no lo entendieron. Y hay poco poco apoyo al final real de los políticos. Voy a dejar de nuevo la palabra a la señora presidenta, que ella es del pueblo, yo soy años que vivo, 30 años que viví en la policía en Tahiti, hace cinco años estoy viviendo en Chile y estoy solamente para apoyar a la presidenta que que me habló de este desafío. Perfecto. Lo voy a dejar de nuevo. Muchas gracias. Verónica. Sí, señora presidenta. Igual tenemos un espacio para hacer preguntas para que, por si acaso, ¿ya? Perfecto. Tiene la palabra. El tema, aparte de esto, de la parte de unión, es que si estos tipos de desafíos se lleva a cabo, es una visión que a uno lo transmite a través de la educación a los niños y a los jóvenes que las cosas se pueden hacer y pueden abrir un poquito más su imaginación y puedan ver, más allá de lo que estamos viviendo hoy en día en la pandemia. ¿Qué pasa? Que cuando están muy encerrados y no se les transmite educaciones de esta formalidad por temas de estos tipos de desafíos, que los lleva a crearse algo dentro de ellos donde puedan vivirlo y lo puedan practicarlo porque todos hoy en día aprenden a remar y saben de qué objetivo transmite el remar. Te ayuda a revitalizar tu mente, tu espíritu, tu ser. ¿Por qué? Porque si le vemos muchas cosas que sean como aparatos que utilizan hoy en día como el teléfono y todo eso, pero esto se va a ir en el tiempo. Pero el tema del desafío cultural ancestral se va a mantener en su tiempo y en historia. Esto sería un hito tanto para nosotros como pueblo en general como país. Muchas veces he visto de que se habla mucho políticamente, de que el pueblo acá, el pueblo allá, que no se entiende, que nos le gusta, pero no es eso. Lo importante es mostrarle a la luz que se puede hacer muchas cosas más allá a través de un desafío de esta magnitud. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Verónica. Muchas gracias también a Giles. Gracias. Y si me entrego la palabra, pues si alguien quiere ser diputado, Giles. Gracias, Presidenta. Sí, yo más que hacer preguntas, ellos también estuvieron presentes. Bueno, saludarlos a todos, a Verónica y a todos los que están presentes. Ellos ya estuvieron en la Comisión de Deporte y justamente, claro, lo que hace falta, me entero, más que hablar es actuar. Y para eso yo quisiera poder oficiar al Ministerio de las Culturas, Arte y Patrimonio para ver la forma en que a ellos se les puede apoyar en esta travesía llena de simbolismo que ellos quieren hacer entre Rapanui y las Islas Salas y Gómez. Así que quiero quedarme con eso, que nosotros podamos oficiar, intermediar con el Ministerio de las Culturas, para que en definitiva, como bien ellos lo dicen, más que palabras, más que aplausos, se les dé una ayuda concreta en lo que ellos solicitan. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado. ¿Alguna otra palabra? ¿Alguna otra palabra? Diputado Díaz. Diputado Díaz. Gracias, Presidenta. Mire, también felicitando, valorar el esfuerzo que están haciendo, porque no solamente es un elemento de contenido deportivo, sino que también profundamente... Diputado, diputado Marcelo, ¿puede darle un poquitito más de volumen? Porque se escucha muy bajito acá y cortado, porfa. Ahí sí, ahí sí. Por ahí se escucha mejor, sí. ¿Se escucha? Sí. Voy a tratar, es que tengo muy mala señal, pero voy a tratar de conectar mi audífono a ver si ahí se escucha mejor. ¿Ahí sí, Presidenta? Ahí se escucha bien. Perfecto. Decía que valorar y felicitarlos por el esfuerzo que están haciendo, que tiene un componente tanto deportivo como profundamente cultural. Quiero sumarme al oficio que planteó el diputado Andrés Celis, para agregar otro más al gobierno regional, para que ojalá con fondos del FNDR, del 2% de cultura, también pudiesen apoyar esta travesía. Creo que hay que recurrir a todas las instancias que tienen alguna posibilidad de apoyar económicamente el esfuerzo y la iniciativa que están emprendiendo. Gracias, Presidenta. Y agradecerle a ellos también su disposición. Gracias, diputado. Y súper cortito, antes de darle la palabra a la Ministra, yo creo que también sería importante, por lo que manifestaba Verónica, que pudiéramos oficiar por la necesidad de embarcación por la Hacienda, o sea, perdón, Defensa. Defensa también yo creo que sería importante que se pronunciara, porque como decía ella, las cartas son bien simbólicas, pero lo que se necesitan son recursos concretos. Y yo no sé si Hacienda estaría dentro de lo oficiable para estos efectos, pero yo creo que también es importante. Ministra, buenos días, y tiene usted la palabra. Después, luego el diputado Florcita. Muy buenos días, señora Presidenta, y a través suyo saludo a las y los diputados, a Claudita y a todos los equipos técnicos y a todos los concurrentes en esta reunión, sobre todo a Verónica y al expositor de Gil del tema. Solamente yo quería dar el siguiente antecedente, señora Presidenta. Por de pronto nuestro Ministerio ha apoyado con mucha convicción, con mucha fuerza, con mucho cariño, todo lo que sea la puesta en valor, la revitalización del patrimonio Rapanui. Caso tremendamente concreto, quizás analogable a lo que se acaba de poner. El año 2018, nuestro Ministerio, y bueno, con el apoyo básicamente de la Armada, apoyó la navegación de la Quini-Analona, que navegó desde Quellón hasta Rapanui, y justamente el propósito, yo fui a la isla, coincidí en la isla, cuando llegó Quini, a desembarcar ahí en la playa de Anaquena, muy de madrugada, fue una muy hermosa ceremonia, y precisamente el propósito de ese proyecto, de esa iniciativa, era poner en valor los conocimientos de la navegación de las culturas polinésicas. Su capacidad de navegar esas distancias bajo nuestros mares que son tan difíciles, pero basándose en los conocimientos que tienen de la cosmología, de las corrientes, de las mareas, incluso la observación de las aves, y el propósito era precisamente darle un ejemplo a los jóvenes, a los niños, en este caso de Rapanui, de esa capacidad, de esa cultura que está ahí latente, que está presente, y que desgraciadamente pues está ahí, hay que ponerle en valor, porque lo contrario se va a desaparecer. Nosotros, la verdad, además, con todos los trabajos que hemos hecho respecto a la restitución de bienes culturales a la isla de Pascua, usted sabe, de restos bioantropológicos, listos etnográficos, que están aquí en Santiago, los hemos llevado, hemos habilitado depósitos, especialmente a la isla. Pero quiero volver a esta situación puntual, yo creo que en ese caso entiendo que la Armada, y yo fui alguna vez a la oficina, fue siguiendo y apoyando técnicamente la ruta del Quini a la nona, y fue una cosa, fue una apopeya, y el propósito era esa, era rescatar, poner en valor este valiosísimo patrimonio de navegación que tienen el pueblo Rapanui, las culturas polinésicas, así que en ese caso la Armada fue la gran apoyadora, nosotros también estuvimos detrás, yo estuve en la balsa, en la embarcación cuando pasó por Parparaíso, y fue la verdad un encuentro y una experiencia inolvidable, y luego la llegada de la balsa a la anaquena a las seis de la madrugada. Así que yo en esto estoy, tú sabes, muy sensible, muy preocupada del tema de la puesta en valor, valorización de la cultura originaria de nuestro país. Así que en lo que yo por lo menos pueda colaborar, en este caso con la Armada, para que los apoye, encantada lo voy a hacer, así como lo hice con el Quini a la nona, el año dos mil dieciocho. Y los felicito por la iniciativa, creo en ella, el valor que tiene, el impacto que puede tener oficialmente. Muchas gracias. Perdón, disculpe ministra, estaban gritando afuera. Muchas gracias ministra. Diputado Alarcón. Gracias, presidenta. Bueno, el significado místico cultural de la isla me llegó por primera vez con una frase muy impactante que decía, en la isla los niños aprenden a andar para bailar y aprenden a hablar para cantar. Y eso me impactó mucho y me da el significado que tiene la isla también, seguramente, con respecto al remar y todas sus actividades. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Alarcón. ¿Hay otras palabras solicitadas? Maricela, diputada Santibáñez. Si quiere ponga a vicegeneral, Claudio. No, no veo la palabra. Ah, no, es para que pidan la palabra. No, no se ve. Señor Borges. Señor Borges. Señor Borges. Quiero agradecer, por supuesto, a la Armada, todo el apoyo del Ministerio de la Cultura cuando apoyaron el Cuenalalola. Pero la gran diferencia con el proyecto Coquimay, es que el Cuenalalola hace un trayecto que ya se hizo hace 1.500 años, está bien. Pero nosotros estamos hablando del futuro, de la actualidad del futuro, mostrando que la cultura todavía, la cultura rapanui está viva. Y que son los jóvenes de hoy en día que les interesa. Les interesa estar adentro del mundo de hoy. Y los polinesios son adentro del mundo de hoy. No es una cultura aparte, un mundo aparte. Es un mundo que hace parte del mundo de hoy. Y hoy en día, los rapanui, como todos los polinesios, quieren mostrar que hacen desafío con todo el país. Está bien, lo Cuenalalola. Respecto mucho, lo Cuenalalola fue una experiencia fantástica. Yo conozco muy bien el INRAPU, que están apoyando nuestro desafío Coquimay. Como le repito, estamos hablando de un desafío de hoy, de un desafío con el Estado, no de un desafío de alguna persona con el pasado. Estamos hablando de la unión de la polinesia con el Estado o el futuro. Una cosa completamente diferente. Estamos hablando de un paso a la historia. Y yo pienso que no hay que pasar al lado de eso. Gracias. Muchas gracias, Guiles. Al parecer no hay más palabras solicitadas. No sé si el diputado quiere intervenir. No, estábamos bien. Entonces, me gustaría, Claudita, antes de despedir a nuestros invitados, que pudiéramos hacer un resumen para ellos antes de pasar al tercer punto. No sé si llegó el diputado ahorita, al parecer no. No. Así que vamos a pasar al tercer punto para no hacer esperar a nuestros invitados. ¿Los acuerdos de estos acuerdos? Sí, de este punto primero, sí. Bueno, oficiar al Ministerio de las Culturas y Hacienda, en el fondo, para pedirle que apoyen este proyecto de Coquimay. Al gobierno regional, para que con los fondos del FNDR del 2% apoyen esta travesía que quieren realizar. Y al ministro de Defensa, para que apoye obviamente este proyecto, pero especialmente autorice un barco de la Armada para que apoye esta travesía que pretenden hacer entre el territorio Rapanú y la isla Saligón. Perfecto. Sí, lo importante es que quede claro en los oficios que se mandan que no es un apoyo de apoyamos espiritualmente, sino que un apoyo concreto, material, es lo que se busca. Verónica y Guiles, muchas gracias por estar acá presentando este maravilloso proyecto. Apenas tengamos alguna respuesta, se la vamos a hacer llegar por intermedio de la Comisión y también por intermedio del mismo diputado, que fue quien motivó que ustedes hoy día estuvieran acá, el diputado Celis. Así que agradecer, éxito y como comisión esperamos tener pronto muy buenas noticias acerca de esto y también el compromiso que manifestó la ministra. Recogemos el guante y usted, me imagino que también, porque nos da luces de algo positivo que se viene. ¿Ya? Muchas gracias. Que les vaya maravilloso. Gracias, gracias. Chao, chao. Vamos a pasar inmediatamente al tercer punto de la tabla. Se me perdió el tercer punto de la tabla. Perdón, perdón. Acá está. Ya, tanto papel. Ya. Tercer punto de la tabla. Recibir el Ejecutivo para que se refieran a la hoja de ruta de la consulta indígena referida al proyecto de ley que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural. Asisten para este efecto la ministra de las culturas, las artes y el patrimonio, señora Consuelo Valdés, el subsecretario de patrimonio, don Emilio de la Cerda, también abogada y coordinadora nacional de los pueblos originarios, la señora Daniela Abarzúa y la asesora de la subsecretaría, Fiorella Toral, y los asesores jurídicos y legislativos, Loreto Newman y Raimundo Varela. Bienvenidos nuevamente y tienen la palabra, señora ministra. Muchas gracias, señora presidenta. Reitero mi saludo hacia usted y las y los diputados que integran esta comisión y a todos sus asesores jurídicos y desde luego a los funcionarios asistentes de nuestro ministerio en esta importante sesión y para cumplir con lo prometido en la sesión pasada respecto al estado de avance de la consulta indígena. Señora presidenta, yo quiero entregar algunos antecedentes antes de ofrecerle la palabra por su intermedio a Daniela Abarzúa. Perfecto, Daniela. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, Daniela. Nosotros, como desde el gabinete, establecí una mesa de trabajo especialmente para que coordinara el desafío, la tarea de entregar una asesoría legal, un marco jurídico legal fundado para hacer este trabajo. Lo coordinó esta mesa Tatiana La Redonda, pero donde participaba activamente el Departamento de Pueblos Originarios con su coordinadora nacional, que es Daniela Abarzúa. Algunos datos importantes de antecedentes de Daniela. Ella es abogada, tiene un diplomado en estudios internacionales en litigio estratégico de derechos indígenas, ha sido docente del programa de artesanía y gestión y el curso de Pueblo Originario. También tiene muchas publicaciones dentro de su competencia. Ella también, que es bien importante, señora presidenta, distinguidas diputadas y diputados, ella fue parte de la Secretaría Ejecutiva Nacional que organizó e implementó el proceso a consulta previa para la creación de nuestro ministerio durante los años 2014 y 2015, durante el ejercicio de la presidenta Michelle Bachelet. Así que es una persona que está hoy día coordinando activamente, tiene enorme conocimiento y experiencia en esto y, por supuesto, también dentro del mismo Departamento de Pueblo Originario, lo recibe José Ancán, que fue el coordinador nacional de la consulta que acabo de mencionar. Así que con esos antecedentes, señora presidenta, tengo la responsabilidad de presentar y usted le ofrece acá la palabra a Daniela Abarzúa. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, ministra. Y tiene la palabra, ahora sí, Daniela Abarzúa. Buenos días a todas, a todos, a todes. Gracias por la invitación, ministra. Voy a compartir pantalla porque sé que el tiempo es breve para poder presentar lo que la ministra anunció. Bueno, hoy día, bueno, antes de hablar del cronograma comprometido a la comisión respecto de un proceso de consulta previa para un proyecto de ley que regule a los patrimonios culturales indígenas, un pequeño antecedente respecto en qué nos basamos para armar este cronograma que les vamos a proponer en relación a la consulta previa que se realizó para la creación de la actual institucionalidad cultural, es decir, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El proceso de consulta previa en el cual yo participé, como señalaba la ministra de la Secretaría Ejecutiva Nacional, fue un proceso que fue realizado por el ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, durante septiembre del 2014 a marzo del 2015 aproximadamente, con un proceso previo, evidentemente, de preparación de este proceso. Se desarrolló en ese entonces las 15 regiones del país, además del territorio Rapanui, considerándolo como un territorio especial, a través de las ex direcciones regionales de cultura que ya tenía presencia territorial en cada una de las regiones del país y que también venía trabajando con pueblos originarios desde sus inicios. Bueno, y en ese momento se crea la unidad de pueblos originarios en el gabinete de la entonces ministra, de la ex ministra del momento, Claudia Baratini, en donde se crea esta unidad para comenzar a implementar el proceso de consulta previa. Evidentemente, esto llevó un trabajo de coordinación, tanto a nivel territorial con las intendencias y gobernaciones y municipios para poder llegar a todos los territorios más aislados. Bueno, este diseño que fue realizado desde el nivel central se realiza descentralizadamente y consensuadamente con los representantes de los pueblos indígenas y de los equipos regionales del ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. La metodología fue participativa, nosotros hicimos propuestas y en el momento hay ciertos periodos que están regulados durante el proceso de consulta previa, donde se planifica colectivamente con las organizaciones indígenas y se hace este diseño en donde es bastante flexible respecto de las realidades territoriales y culturales de cada, socioculturales de cada pueblo. Este proceso se implementó conteniendo a la vista los estándares del convenio 169 de la OIT, hoy día vigente en Chile, desde septiembre del 2009. Este tratado internacional, que es el más importante en materia de derechos humanos, hoy día vigente en Chile, y también se aplicó el decreto 66, que viene a regular la aplicación del proceso de consulta en Chile, este decreto 66 del Ministerio de Desarrollo Social. Los pueblos que fueron convocados para este proceso de consulta previa fueron los que en ese momento estaban reconocidos por la ley 19.253, que es la ley indígena, que es el pueblo aymara, el pueblo quechua, Atacameño, Coya, Diaguita, Rapanui, Mapuche, Yagán, Cahuéscar, y a su vez se incorporó a través de una invitación especial a las comunidades de afrodescendientes, en Arica y Parinacota específicamente, que hoy día, luego de su reconocimiento en abril del 2019, corresponden al pueblo tribal afrodescendiente chileno, que están reconocidos a través de la ley 21.151. Y a su vez, también se convocó a las comunidades chango en ese momento, que todavía tampoco estaban reconocidas como un pueblo originario, que hoy día, a través de la modificación que se hizo en octubre pasado del 2020, hoy día también son un pueblo indígena reconocido por la ley indígena, que es el pueblo chango, pero desde ese entonces ya veníamos trabajando con ellos, específicamente la comunidad chango en Caleta de Sañaral de Aceitura. Participaron alrededor de dos mil cincuenta y una organizaciones indígenas y afrodescendientes, las convocatorias se hicieron a través de los registros CONADI, y también a través de los registros del ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que ya venía trabajando con organizaciones indígenas. Hay que considerar que los registros CONADI presentan siempre dificultades porque no están actualizados, son más bien acumulativos, eso lo vimos, también a propósito del proceso constituyente que hoy día estamos viviendo, la dificultad de convocar, pero igualmente se hizo. A su vez, bueno, aquí no está anotado, participaron individualmente más de once mil personas contabilizadas en las listas de asistencia. Hay que considerar que mucha gente a veces, sobre todo las que pertenecen a pueblos indígenas, a veces con las desconfianzas propias con el Estado histórica, no firman listas de asistencia, entonces hay cierto número que tampoco se logró registrar, pero registrado contamos más de once mil personas individualmente y además más de dos mil organizaciones que también participaron. También hay que destacar que hoy día, a propósito del proceso constituyente que estamos viviendo, convencionales constituyentes hoy día electos participaron en este proceso de consulta previa, también participó hoy día la presidenta de la convención constituyente, Elisa Loncón, que también participó tanto en el programa, que participó desde el inicio de la consulta previa y hoy día también se encuentra participando, porque luego del proceso de consulta previa aquellos acuerdos que no se pudieron cumplir a través de la ley, porque no todo se puede cumplir a través de una ley, sino que son más bien acuerdos programáticos que tienen que ver con demandas de revitalización, protección de sus patrimonios, de sus conocimientos tradicionales, de las culturas. Seguimos trabajando en un programa social que hoy día seguimos implementando, por lo tanto no nos hemos ido de los territorios, a diferencia de otras consultas, donde se mantiene, donde se hace la consulta y luego a veces el Estado se va y nos sigue trabajando de manera continua con las organizaciones indígenas, nosotros hemos seguido trabajando ahí, y hoy día trabajamos con más de mil seiscientas organizaciones, tanto indígenas como afrodescendientes en todo el país. A su vez, volviendo al proceso de consulta previa propiamente tal, a nivel nacional se realizaron más de quinientos días de encuentro, en las quince regiones de ese entonces, con encuentros regionales además de un encuentro nacional, y durante todo el proceso también se dispuso, obviamente de traductores, tuvimos observadores externos, hay informes de este proceso de consulta respecto del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, tuvimos observadores externos de diversas universidades también, y a su vez en ciertos procesos de las etapas de la consulta a las personas, cuando los solicitaron tuvieron asesoría tanto de abogados, de historiadores, de antropólogos, de los profesionales que consideraban ellos pertinentes, se contrataron para que se les asesorara respecto de las materias que ellos tenían que deliberar. Finalmente, este proceso de consulta finaliza con un acuerdo nacional, luego de los acuerdos regionales que se hicieron, esta es una síntesis, se hizo un acuerdo nacional de catorce puntos, este proceso se llevó a cabo durante dos días, el 21 y 22 de marzo del 2015, donde se ratificaron los acuerdos regionales y se llega a este acuerdo nacional de catorce puntos. El proceso completo terminó con un presupuesto total, ahí está en infracción, pero de mil millones de pesos aproximadamente. Y se establecieron, bueno, ya están todos los acuerdos, y bueno, creemos que lo que nos fundamenta hoy día, nuestra base del trabajo, que hoy día realizamos en cada uno de los territorios del país, con encargadas y encargados regionales, hoy día en las direcciones regionales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, es un compromiso constante respecto de la revitalización, protección de los sistemas culturales indígenas y de sus patrimonios. Aquí está el acuerdo con los catorce puntos que les quería mostrar porque es relevante en el sentido que el nombre del ministerio es el segundo acuerdo, esa S de las culturas que hoy día nos pone ya en una situación de que Chile es un estado que reconoce la existencia de más de una cultura hegemónica, el reconocimiento de las culturas de los pueblos indígenas, y a su vez se impulsa en otros acuerdos el reconocimiento afrodescendiente, lo que hemos hecho hasta la fecha en el acuerdo número dos, también se habla en el acuerdo número cinco de apoyar el reconocimiento tango, que hoy día también se logró gracias a este apoyo constante y obviamente al ejercicio autónomo de sus propios derechos de los pueblos indígenas, y el acuerdo también número tres es que se crea el Departamento de Pueblos Originarios, hoy día la actual institucionalidad como subdirección nacional de pueblos originarios. Y además está el acuerdo seis, que es lo que nos va a convocar respecto que es el único acuerdo que en definitiva queda pendiente, que es respecto de incorporar un concepto de patrimonio cultural indígena de acuerdo a la normativa internacional, y eso en el momento de esta consulta no se cumple y se explica a las organizaciones de ese modo, porque esta normativa que crea la actual institucionalidad cultural, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, es más bien de carácter orgánico y no ve temas de fondo, por lo tanto esto quedaría para un futuro proyecto de ley que hablará de esto. Y eso es lo que ahora les voy a mostrar, que es lo que se ha conversado, que sería el cronograma propiamente tal para realizar un proceso de consulta previa para una ley que regule a los patrimonios culturales indígenas. Bueno, aquí esta primera etapa es un proceso de preparación, que no es la primera etapa propiamente tal, porque tenemos que hacer todo un proceso de preparación para la contratación, y aquí está relatado, que dura aproximadamente tres meses, y bueno, todos estos plazos que yo voy a comenzar a relatar, todos están sujetos a una gran condición, que es la condición del contexto COVID en el cual hoy día nos encontramos, y las recomendaciones que nos han hecho, que ha hecho también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la resolución número uno del año 2020, recién pasado, donde recomienda a los estados abstenerse de promover iniciativas legislativas y o avances de implementación de proyectos productivos y o extractivos en territorios de pueblos indígenas durante el tiempo que dure la pandemia. Entonces, siguiendo estas recomendaciones y entendiendo que el proceso de consulta previa debe realizarse de manera presencial en cada uno de los territorios de acuerdo a los tiempos de los propios pueblos, en consenso, tenemos dos escenarios. El escenario A, que sería partir esta etapa previa del proceso de consulta previa de organización, que es muy necesario para comenzar a socializar el proceso a las organizaciones y también para comenzar a prepararnos como ministerio respecto de la contratación de profesionales idóneos para ir a los territorios y la constitución de la Secretaría, siguiendo el ejemplo que les mostraba del proceso anterior. El escenario A es partir en agosto, con tres meses aproximadamente, de agosto a octubre, en esta etapa previa de preparación de tres meses, y el escenario B sería partir de octubre a diciembre con este proceso preparatorio de tres meses. Y esto implica jornadas, la elaboración propiamente tal del borrador que se consultaría, ¿cierto?, con toda la información que hoy día tenemos. Hay que recordar que durante el proceso de consulta previa el tema del patrimonio fue algo muy demandado, la necesidad de la protección de los patrimonios culturales indígenas, de sus conocimientos, porque hay que entender que el patrimonio para el mundo indígena no divide, es un todo indivisible, está vivo, no divide entre lo material o inmaterial, pasa de generación en generación, y es muy difícil establecer un límite temporal entre lo tradicional y lo contemporáneo. Entonces, teniendo esas premisas como base y la necesidad urgente de esta protección y revitalización que van de la mano, son dos caras de una misma moneda, es necesario preparar este proceso con todos los insumos que ya tenemos para poder consultarlo de la forma propia. Y ahí, bueno, se constituirían las secretarías ejecutivas nacional, regional, jornadas informativas y también de capacitación para todo el ministerio, porque todo el ministerio debería ponerse en acción respecto de este proceso que incluiría tanto al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, como ambas subsecretarías, tanto de culturas como de patrimonio, y la compra de bienes y servicios necesarios. Y evidentemente ya con toda la contratación y toda esta parte logística y de fondo respecto a los contenidos, se podría dar inicio ya a las etapas que corresponden, que sería esta segunda lámina, en relación a ya las etapas propiamente tal del proceso de consulta, hoy día regulado estas etapas en el decreto 66. Pero también siguiendo los estándares más altos respecto del proceso de consulta que están regulados también en el convenio 169, en el artículo 2, en el artículo 6. Entonces, en este sentido, la primera etapa sería la convocatoria luego de hacer esta etapa logística de organización. Tendríamos la convocatoria que está regulado, que se hace de una forma en diarios locales. Nuestra experiencia es que las poblaciones indígenas no ven tanto los diarios locales, entonces lo que trabajamos más bien es con radios locales, esos son temas ya más internos, pero aproximadamente un mes, el escenario A partiríamos en noviembre, y en enero en el escenario B, la planificación, que ya vendría, que es la etapa de la metodología, que se acuerda con las organizaciones que participan del proceso, se eligen a sus propios representantes, los roles, ¿cierto? Y la forma en que se va a llevar a cabo el proceso, por lo menos ahí son al menos tres reuniones, y esas deberían durar aproximadamente dos meses, en el escenario A, de diciembre de 2021 a enero del 2022, y en el escenario B, de febrero a marzo del 2022. La etapa 3 será la entrega de la información, ya una vez acordada a las metodologías de trabajo, elegidos los representantes, comenzamos con ya la entrega de la información propiamente tal, de lo que se va a consultar, y obviamente se hace con procedimientos adecuados, con traductores, en lenguas, etcétera, y también eso aproximadamente dura un mes y medio, de marzo a abril del 2022, y de abril a mayo en el escenario B también del 2022. Luego viene la etapa de deliberación interna de los pueblos, que es la etapa donde les comentaba antes, se contratan, ellos pueden contratar, solicitarnos la contratación de profesionales para que los apoye respecto de la decisión de la medida consultada. Y ahí se hace una deliberación interna, nosotros tenemos que poner a disposición de ellos todos los espacios, los profesionales, todas las medidas de sanitaria, lo que sea necesario para que esta etapa interna la puedan llevar a cabo. Y eso está considerado en el escenario A de mayo a junio del 2022, y en el escenario B de junio a julio del 2022. Y finalmente viene el diálogo entre el Estado y las organizaciones indígenas, los pueblos indígenas, para buscar un acuerdo respecto de las materias consultadas. Y en el ejemplo anterior, nosotros tuvimos diálogos, numerosos diálogos a nivel regional, muchas veces divididos por pueblo, porque en una región puede haber más de un pueblo, ¿cierto? Hay como, por ejemplo, en Ariqueparina Cota, que tenemos presencia de pueblo incluso mapuche, afrodescendiente. Y se llega a un acuerdo regional para luego llegar a un acuerdo nacional, que es lo que yo les mostraba finalmente. Y de ahí, en estas etapas, también consideramos dos meses aproximadamente, de julio a agosto del 2022, y de agosto a septiembre del 2022 en el caso de la alternativa B. Y finalmente viene una sistematización que es parte de las obligaciones legales que se tienen en un proceso de consulta, y en cualquier proceso que se trabaje con pueblos indígenas se requiere una retroalimentación luego de lo que se lleva a cabo. Y en este caso también está regulado y es una sistematización que se comunica a los resultados en un informe, porque además se lleva un expediente de todo el proceso, y esta sería una etapa ya post-consulta para retribuir a los participantes y a la ciudadanía en general, respecto, y que hoy día, respecto del proceso anterior, está publicado en nuestra página web, está descargable el libro que sistematiza todo el proceso de consulta anterior. Eso va a ser, debería ser de septiembre a noviembre, en el mejor de los escenarios del 2022, o de octubre a diciembre del 2022. Y en paralelo a esto, por eso tiene la misma fecha, corre en cuerda separada, pero en paralelo, es la elaboración del proyecto de ley propiamente tal, con los articulados respecto de los acuerdos que ojalá se pudiesen llegar a una consulta, porque no hay que olvidar que en una consulta también pueden existir disensos. Y en este caso, sería el final del proceso completo. Perfecto. Y aquí está el escenario del presupuesto, y con esto termino, que está para el escenario A, 2021, que serían 82 millones 33 mil 898 pesos, y luego continuar con la siguiente etapa de la consulta, que serían 123 millones de infracción, que da un total aproximadamente de 205 millones 107 mil 362. Y en el escenario B, sería todo el 2021 con la etapa previa, sería alrededor de 82 millones 33 mil 898, y en el escenario A, el 2022, se le restan los montos ya utilizados, ¿cierto? En el escenario A, y daría un total de 1.072 millones 892 638, y en el escenario B, de 1.195 966 102 pesos, teniendo un proceso aproximado, total de consulta previa, total de 1.278 millones, que es un poco actualizado para revisar los montos que teníamos del proceso de consulta que realizamos en el 2014-2015, teniendo a la vista también los procesos de consulta que se han llevado con posterioridades. Eso, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Daniela. Se ofrece la palabra, diputado Laura. Quería agradecer la exposición de la señora Daniela Avarzúa, porque en realidad la experiencia que tiene es profunda en el estado cultural que hemos llegado desde la fundación del ministerio y de todo lo que se ha venido avanzando en pueblos originarios o primeras naciones. Pero quería preguntarle con respecto a de qué forma este proceso de consulta previa que nos describió tan detalladamente podría evitar la vulneración de derechos reclamada por los representantes indígenas en esta condición. ¿Qué pasa con la afectación del patrimonio indígena contenida en la indicación sustitutiva en discusión en relación a esta consulta previa que está anunciando? Pues parece que son dos cosas distintas y esa es mi pregunta. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Le pediría que fuera, como bien precisan su respuesta en honor al tiempo, Daniela, por favor. Gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que son dos cosas distintas, pero lo que va a hacer este proyecto de ley que entiendo, o sea, el proyecto de ley que se está preparando para el proceso de consulta previa debería recoger todas las vulneraciones, todas las denuncias que han hecho de manera sistemática los pueblos indígenas y también lo han hecho en esta comisión. Entiendo que de esa forma esta ley podría llegar a proteger estos derechos culturales indígenas de sus propios patrimonios y a propender su revitalización, ¿cierto? Y también su protección. Yo creo que el proyecto de ley apunta a eso. Ahora, respecto del otro proyecto de ley, ese otro proyecto de ley debería seguir una tramitación en paralelo a este otro proyecto de ley. La consulta de la que yo estoy hablando es en relación a un proyecto de ley que es posterior. O sea, no es la indicación. No sé si se entiende o aclaré la pregunta. Sí, pero para mí sería muy importante, Daniela, que dos cosas le quiero preguntar. A mí me parece un poquitito confuso porque toda la exposición previa que se agradece era anterior. Lo importante es saber la hoja de ruta frente al compromiso que adquirió la subsecretaría del patrimonio de hacer una consulta paralela. Entonces, a mí por lo menos se me hace un poco confuso esto del plan A, plan B o alternativa A, alternativa B, entendiendo que el compromiso fue hacerlo paralelo. Y lo que le quiero preguntar a usted directamente, ¿qué le parece que el proyecto de ley que se ingresó del gobierno, la indicación sustitutiva, no haga la consulta previa según el convenio 169 de la ONG, en este proyecto que se está tratando, de la OIT, perdón, que se está tratando? ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, una opinión técnica en relación a eso. Creo que ahí hay un problema que es de fondo, que tiene que ver con cómo hoy día está regulado el proceso de consulta previa en nuestro Estado. O sea, tiene que ver precisamente con el decreto 66, porque hoy día la afectación respecto del proyecto de la indicación sustitutiva que está en el Parlamento está regulada por el decreto 66, y ahí entiendo que el informe que se hizo por el Ministerio de Desarrollo Social es que no habría afectación. Y eso es la hoja de ruta que entiendo ha seguido el Ejecutivo en relación a la tramitación de este proyecto, porque no habría afectación a los pueblos. Ahora, ¿qué ha pasado en la práctica? Efectivamente, los pueblos han señalado que sí existe afectación, y lo han dicho acá en esta comisión. Entonces, ahí tenemos un problema que podría ser de fondo, en el sentido de que el decreto 66, a mi juicio, técnicamente, debiese ser modificado en ese sentido, que es un reclamo que viene naciendo el mundo indígena desde hace mucho tiempo, desde incluso su promulgación, porque la afectación finalmente queda entregada a los órganos del Estado, principalmente. Entonces, eso quizás, que es algo más de fondo, debería compartirse participativamente con los pueblos indígenas respecto de quién va a determinar la afectación. Entonces, eso es algo que es un poco más hacia atrás, o sea, es un problema más de fondo, que yo no puedo solucionar, evidentemente, pero que está regulado en una ley que hoy día nos rige. Entonces, ¿qué pasa con esa consulta? Ahí hay un problema de lo que dice el Estado, o sea, como los órganos del Ejecutivo, y lo que sienten las comunidades con el reclamo del 66. Entonces, eso sería más bien una decisión, creo que es política, en ese sentido. No sé si aclaro la pregunta, pero en relación a la consulta de lo que yo estaba hablando del Plan A y del Plan B, tienen que ver con la consulta que se haría respecto de un proyecto de ley que todavía no ingresa al Parlamento, que sería respecto de los patrimonios culturales indígenas o del patrimonio cultural indígena. Esta no es una consulta para la indicación sustitutiva que hoy día está en el Parlamento. Esta es una consulta para un proyecto de ley que todavía no ingresa. No sé si se aclara. Gracias, Daniela. ¿Diputado Labra? Para entender bien el asunto, estamos hablando de una ley indígena que todavía no existe y de una consulta que está muy bien explicada por usted y tiene todos los pasos bien descritos. En el caso de la indicación sustitutiva, ya existe el proyecto de ley, hay una indicación sustitutiva y donde estamos entrampados es si se hace consulta previa o no. El proyecto de ley indígena surgió como una posibilidad de tranquilizar los ánimos con respecto a hacer una consulta previa en este proyecto que estamos traiendo acá que tiene que ver con la indicación sustitutiva. Siguiendo la misma norma, o sea, la misma exposición, hubiese sido bueno, o es bueno en realidad, que exista todo este proceso que usted plantea sobre esta ley. Si bien en este caso todavía no existe la ley, se está construyendo con la consulta previa, en este otro caso está hecha la ley y no se ha consultado previamente. Entiendo que ese decreto, y entiendo que quizás las interpretaciones son distintas y las soluciones son políticas. Y en eso estamos. Entonces la pregunta es de qué manera, piense usted que podría haber sido mejor en realidad hacer este mismo planteo que se está haciendo en una ley que no existe con respecto a una ley que existe. O sea, la lógica política indica que sería mejor hacerlo y evitarnos todo el... Nos vamos a morir un poco más, yo entiendo. La urgencia... Y hemos tenido posiciones muy dramáticas acerca de cómo está afectado el patrimonio, pero también va a afectar un montón de asuntos que los pueblos indígenas deberán en esta ley quedar claros y quedar protegidos. Eso. Y lo otro que quería preguntarle es una cuestión muy simple que usted dice que los registros del CONAI no están al día porque son acumulativos. Si me pudiera aclarar eso, ¿por qué no están al día y son acumulativos? No entiendo a qué se refiere. ¿Por qué no están al día porque son acumulativos? No lo sé, por eso lo pregunto. ¿Se entiende la pregunta? Gracias. Gracias, diputado. Daniela. Y después el diputado Díaz. En relación a la última pregunta, ¿por qué son acumulativos los registros CONADI? Es porque no están al día en la ley indígena, lo que hace es regular, bueno, primero determina quiénes van a pertenecer los pueblos indígenas, está todo en sus primeros artículos, y a su vez crea comunidades y asociaciones indígenas, que les entregan una personalidad jurídica a comunidades y asociaciones indígenas. Entonces esas se van registrando en un registro que es de carácter acumulativo, en el sentido de que no estamos, nunca se está seguro si están vigentes o no. Muchas veces las organizaciones indígenas no renuevan sus personalidades jurídicas por lo aislado de sus territorios. Hoy día en el contexto COVID se prorrogaron las personalidades jurídicas de las comunidades indígenas a través de la CONADI para que pudieran estar vigentes. Pero lamentablemente cuando uno consulta esos registros nunca se sabe, hoy día hay más de 7.000 organizaciones en los registros CONADI, pero no estamos seguros si esas 7.000 están vigentes porque también, y eso es una realidad país, existe un reclamo respecto de las organizaciones indígenas de por qué se tienen que estar sacando estas personalidades jurídicas para existir y es parte del debate de lo que hoy día yo creo que se va a conversar en el proceso constituyente. Tenemos que recordar que en Chile no se encuentran reconocidos a nivel constitucional los pueblos originarios, los pueblos indígenas ni tampoco el pueblo tribal afrodescendiente. O sea, esta normativa que hoy día tenemos de la 21.045 con principios que se inspiran en el proceso de consulta anterior son normativas bastante tímidas a la vez como la normativa de la ley indígena en relación al reconocimiento de derechos de pueblos indígenas desde la redemocratización de los estados en el vecindario desde los años 90 a la fecha somos los que estamos más atrasados en materia de reconocimiento de derechos indígenas en más de 30 años. Gracias Daniela. Les había dado la palabra el diputado Díaz y luego el subsecretario. Gracias presidenta. Mire, a ver, yo en algún momento de la larga tramitación de este proyecto planteé una tesis como esta es decir, de dictar una ley de patrimonio general una ley general de patrimonio cultural y una ley especial sobre patrimonio indígena. Bueno, primero quería agradecer la presentación de Daniela muy completa me parece importante que haya llegado con esta propuesta ante la comisión. Bueno, voy al punto. En algún momento yo planteé este como un camino para resolver lo que parecía un nudo de difícil solución y es que no había habido consulta previa al proyecto que estamos discutiendo. Y sostuvo esa tesis durante un largo rato de una ley de patrimonio indígena separada de la ley de patrimonio general como existe en otros países. Tampoco hay ninguna elucubración ni invento chileno. Aunque somos buenos por los inventos, pero bueno. Dicho esto, a mí lo que me ocurrió durante el debate de la indicación sustitutiva después de recibir a muchas organizaciones algunas de ellas por ley de lobby o en la comisión es que al parecer en la indicación sustitutiva en la que podríamos terminar en la ley general hay elementos que pareciera ser que ameritan consulta indígena. Y fue una de las razones que a mí al menos me llevó a votar en contra de elegirla. Dicho esto, como creo que ese es un punto de debate, es decir, la indicación sustitutiva o ley matriz requiere o no consulta indígena es un tema que no está debatido. El gobierno sostiene que no, o sea, no es un tema que no está resuelto, no es pacífico. El gobierno sostiene que no y por tanto lo que hay que hacer es un proceso de consulta previa para una ley de patrimonio indígena específico. Por lo mismo es que yo sostengo que haríamos bien en iniciar el análisis del proyecto de ley porque por otra razón una política la voy a decir con entera franqueza porque yo creo que es absolutamente imposible que ese proyecto vea la luz es decir, sea ley de la república durante este periodo incluso me atrevería a decir antes de tener un nuevo texto constitucional no soy adivino pero por lo menos intuyo que no va a ser ley de la república de aquí a marzo del 2021 pero iniciar su discusión nos permitiría sobre todo si aplicamos una metodología que nos ayude a discernir los puntos donde hay consensos transversales o amplia mayoría en fin de aquellos donde están los nudos hacer el mapa de las cuestiones que por lo menos yo y otros consideramos otros y yo consideramos que si requieren de esta indicación que estamos discutiendo del proyecto que está en tabla o que está en la comisión que si requieren consulta indígena porque si que nos dejamos ese debate en algún momento el punto se va a tragar en si el proyecto matriz requiere o no consulta indígena el gobierno nos dice que no el ministerio de desarrollo social informó que no que de acuerdo si no me equivoco en el convenio 139 el gobierno tiene que haber un procedimiento del gobierno si requiere o no consulta indígena el gobierno sostiene que no otros creemos que si si no todo el proyecto una parte del proyecto voy a poner el ejemplo que a mi me hizo mucho sentido y es que supongamos que se dictara una ley general en el marco una construcción de alguna infraestructura se descubren restos humanos bueno primero habría que saber si son o no de qué data para saber o no si pueden tener o no la característica de restos que puede lo originario entonces ahí parecer así parecer así que si hay un punto de conexión entre una ley de patrimonio indígena especializada o una ley general entonces por lo mismo es que a mi me parece que no es inoficioso analizar el proyecto en particular pasar de la etapa de la discusión general y entrar a la etapa de la discusión particular insisto teniendo claro que esto no va a ver la luz porque si en ese debate la comisión concluye como yo creo que vamos a concluir que la ley general por denominarla así a la que hoy día estamos discutiendo requiere consulta indígena bueno entonces cambia el tono y el no tono pero el ámbito de la discusión y es por ejemplo lo que a mi me va lo que a mi me anima es decir mire este proceso de consulta indígena que el gobierno está proponiendo debe hacerse respecto de la ley que estamos discutiendo y no respecto de una futura ley y esa claridad podemos construirla sobre la base de analizar el proyecto a mi me gustaría por ejemplo escuchar respecto de las normas en particular al colegio a la sociedad arqueológica no me acuerdo a esta altura como se llamaban las organizaciones hemos escuchado tantas y me parece muy bien que así sea para que nos digan mire no esto tiene una intersección entre patrimonio cultural general y patrimonio cultural indígena entonces yo presidenta quiero insistir en mi tesis de quizás con una mitología distinta de lo que quiero proponer más que ponernos a votar por ejemplo las normas donde hay agudas ir separando en categoría más normas donde hay consenso relativo a consenso normas donde hay dudas normas donde hay convicción de la comisión o una amplia mayoría de la convicción de que se trata de una materia que requiere consulta indígena para tener un mapa o sea no para tener la ley de aquí a marzo del 2021 2022 perdón sino que para tener claro el mapa de qué es qué que nos ayude a resolver este nudo requiere la ley general que estamos discutiendo consulta indígena yo al menos sostengo que sí pero el gobierno tiene otra tesis diputado disculpe me permite terminar presenta si están llamando a la sala yo no sé aquello no va a ocurrir si seguimos en un plan de debate genérico sin aterrizar esta conversación a las normas que nos propone la indigación sustentativa gracias presidente gracias a usted subsecretario quedan 47 3 minutos yo desgraciadamente ahora no puedo extender porque tengo que salir volando terminando si alcanzan 2 o 3 2 minutos y medio me comenta porfa porque ya están llamando a la sala y yo no puedo extender la sesión personalmente subsecretario tiene la palabra muchas gracias presidenta muy buenos días ministra todos los parlamentarios todos los asesores que nos acompañan bien al grano coincido con lo que ha planteado el diputado Díaz en el sentido que es necesario poner a discusión hay una urgencia presentada hay una aprobación en general se tiene que poner en discusión el texto de la ley y poder ahí ver en detalle porque acá siempre se habla en genérico cuáles son los alcances de la ley acá estamos hablando de temas de gestión de patrimonio de inyección de recursos de temas tributarios de temas de planificación territorial de temas de impuestos de temas de draft tráfico ilícito entre muchos otros temas constantemente vemos en el diario que se están rematando la casa Cristis una pieza indígena no sé qué o una pieza arqueológica y nosotros seguimos aquí discutiendo si es que tiene sentido no avanzar nosotros lo que hemos hecho hoy día y lo que Daniel ha hecho muy bien es expresar el compromiso que nosotros formalmente sostuvimos con esta comisión cuando se votó la ley a legislar especialmente por medio del diputado Verdez en ese caso de poder consignar un derrotero no para la consulta indígena general de la ley sino que para la ley de patrimonio cultural indígena que se que se descuelga de la ley general con un compromiso formal con un plazo establecido de una ley de patrimonio cultural indígena con consulta previa en un plazo máximo de un año que ingresaría al Congreso eso es lo que estamos discutiendo y lo que muy bien ha presentado Daniela los otros temas que el diputado hoy día expresa respecto a eventuales alcances no generales de la ley específicos de algunos artículos lo arqueológico lo bioantropológico alguna categoría será materia que tenemos que discutir en detalle comenzando como corresponde el proceso de debate de la ley en particular último comentario yo la semana pasada lo vine a la comisión porque estuve en el cerro la compañía en Rancagua en O'Higgins por la afectación al Pucará Inca del cerro la compañía ayer estuve en Limache viendo la avenida Urmeneta que es una avenida que tiene amenaza por proyectos inmobiliarios que es una zona de patrimonio valiosísima y mientras nosotros seguimos viendo eso caso a caso nos seguimos demorando aquí a ver si tiene sentido avanzar o no en una cosa que el país necesita a grito el patrimonio del país entonces creo que el derrotero está muy claro reitero coincido con el diputado Díaz que para podamos avanzar en esta línea y separar los temas que puedan suscitar medio conflicto muchas gracias presidente gracias subsecretario en todo caso igual estos son los espacios de discusión y de parlamento el parlamento es para parlamentar y creo que son los espacios abiertos y transparentes para discutir y manifestar todas las inquietudes estimados y estimadas agradeciendo la asistencia de todos de la ministra del subsecretario de todo su equipo de trabajo muchas gracias y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta muchas gracias saludos gracias 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 por ver el video.